Yo me siento tan alegre, yo me siento tan alegre Y de pensar a lo que yo, en la vida a mi me da Son hoy yo me he dicho entera, son lo que llega a mi pena Son hoy yo me he dicho entera, son lo que llega a mi pena En la vida a mi me da, en la vida a mi me da En la vida a mi me da, en la vida a mi me da Somos gitanos Somos gitanos, es mi familia Que yo la quiero, que yo veneno Para ellos canto, en la vida a mi me da Somos gitanos, es mi familia Que yo la quiero, que yo veneno Para ellos canto, en la vida a mi me da Que yo la quiero, que yo la quiero, que yo la quiero Que yo la quiero, que yo la quiero, que yo la quiero Que yo la quiero, que yo la quiero, que yo la quiero Que yo la quiero, que yo la quiero Que yo la quiero, que yo la quiero